¡Mamma mía! ¡Recetón a la vista! ¡Recetón a la vista! Vamos a preparar rulos de carne o rollos de lomo, de lomo de cerdo asado en el horno, relleno con manzana, algún fruto seco, una salsa gaucha que le vamos a poner y de salseo esto que tengo aquí, salsa de arándano de Rociana del Condado, de nuestra querida Huelva. Así que hoy, carne con salsa de arándanos y mucho cuidado, unas patatas, que cuidado con las patatas que vamos a preparar de guarnición, que yo conozco gente que las ve y se pone a chillar, con eso lo digo. A las 8 menos 10 en esta casa en Canal Sur, os esperamos en Cómetelo.